Muy cerca de aquí, en la localidad de Usaquén, en el barrio Cedritos, vive un ingeniero químico que se llama Gabriel Vargas y que colecciona trenes, colecciona trenes y sus vagones más o menos desde la década de los 70, y aquí les mostramos. Empezó en el año 1976 aproximadamente en una feria de exposición internacional, y había en el pabellón de Alemania Oriental, que ya desapareció, un tren dando vueltas, un tren eléctrico. Me fascinó. Me compré ese tren y ahí empezó. Yo pude tener unas 70 locomotoras, locomotoras de vapor, eléctrica, diésel, utilizadas para carga, utilizadas para transporte de pasajeros, vagones, puedo tener unos 130, 140 vagones, porque con cada locomotora tú puedes hacer un tren de dos, tres, cuatro vagones. La gracia de esto es que todo el tren tiene movimiento. Entonces hay trenes con luz, hay trenes con sonido, hay trenes con humo, hay vagones que tienen iluminación interna, etc. Esto ya es mucho más elaborado, esto ya es tener todo en conjunto, casas, vagones, personas, talleres, carritos, personas, y armarte una historia. Esto no es un pesebre, no es que el cisne es más grande que el camello y que el niño Dios es más grande que los árboles. No, aquí todo tiene que estar a escala. Esto todo lo pinta uno, pinta el techo de la casa, pinta el pastico, simula, no sé, todo, todo como lo quieras hacer, pero hecho por ti. Armado, pintado, pegado, mantenido, engrasada las locomotoras cuando lo necesitan. Todo ese cuento tiene que estar y es parte de la diversión. Esto no tiene horario, esto no tiene rutina, esto tiene el día que te levantaste con ganas de jugar, entre comillas, al tren. Pues sencillamente quieres hacer un detalle, quieres pintar una casita, quieres poner una ruta adicional, quieres instalar un desvío, quieres modificar un trayecto, etc. y arrancas. Puede que termine ese día, puede que te engalletes y no duermas en 10 horas, 12 de trabajo, etc., si tú le pones horario, no, se vuelve tarea. La idea es que esto sea diversión.